Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo crear y programar una reunión de Google Meet guía práctica. Google Meet es una de las mejores plataformas para hacer videoconferencias e incluso con usuarios conectados en tiempo real. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta plataforma para que aprendas a utilizarla, configurarla, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de cómo crear y programar una reunión en Google Meet fácilmente. Y si quieres aprender sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Google Meet es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante interesante. Ya sea para hacer videollamadas, etc. Y en esta ocasión queríamos aprender acerca de cómo crear y programar una reunión en Google Meet. Para esto simplemente debemos dirigirnos a nuestro ordenador. Y una vez acá, simplemente debes venir a la parte superior derecha en el apartado de aplicaciones o buscar la aplicación de Google Meet. Simplemente la seleccionas. Y acá adentro para programar una reunión es bastante sencillo. Vas a presionar donde dice reunión nueva. Y como puedes ver, te va a aparecer una opción que dice programar en el calendario de Google. Simplemente lo seleccionas. Y acá adentro vas a poder programar la ubicación, las notificaciones, cómo quieres que se marque, agregar un pequeño mensaje, agregar los invitados y listo. También puedes agregar un título en la parte superior. Ya por último debes darle donde dice guardar. Y automáticamente tu reunión quedará programada. Como pudiste ver, es bastante sencillo programar una reunión en Google Meet. Ya que lo único que debes hacer es lo que te mencioné anteriormente y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste crear y programar una reunión en Google Meet? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.